Muy buenas tardes, Costa Rica, buenas noches, Argentina. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra. Una vez más, agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de reunirnos alrededor de su Santa Palabra. En esta nuestra plataforma de Facebook Live, hemos venido en las últimas semanas hablando acerca de los grandes propósitos que Dios tiene para el hombre y para la mujer. Sin embargo, es una lástima que muchas personas hasta ese momento no han querido entender, no le han permitido al Señor que Él les muestre lo que Él quiere hacer a través de cada una de estas personas. Este tema, si Dios lo permite, lo vamos a terminar mañana, hoy y mañana. La sesión de hoy la hemos titulado ¿Por qué toma tanto tiempo cambiar y crecer? Vamos a estar hablando un poco acerca de la analogía del cuerpo en cuanto al crecimiento del ser humano versus el crecimiento espiritual. Mañana, si Dios lo permite, vamos a terminar ese mega tema porque el próximo martes cambia totalmente nuestra parrilla de transmisión. Ahora, al final, vamos a conversar un poco acerca de esto. Pero, ¿por qué cuesta tanto tiempo, toma tanto tiempo cambiar y a la misma vez crecer? Hablando espiritualmente. Primero que nada, crecer no es fácil, cambiar no es fácil. Hay gente, tal vez usted lo ha escuchado, que le dice, yo nací así, Dios me hizo así, así me voy a morir. Hay personas que dicen que no van a cambiar nunca de la manera como fueron criados o de la manera como han venido haciendo las cosas. Y cambiar y crecer, aunque no es fácil, si nosotros venimos al Señor, definitivamente tenemos que cambiar. Por eso el apóstol Pablo dice que somos nuevas criaturas. No podemos ser las mismas personas que éramos antes. Entonces, no es verdad que cuando venimos al Señor, seguimos siendo los mismos mentirosos, los mismos majaderos, los mismos intemperantes, los mismos belicosos. No es cierto. Cuando venimos al Señor, su Santo Espíritu hace una transformación total. Sin embargo, esa transformación es un trabajo continuo, es un trabajo gradual. En realidad, nosotros vamos creciendo espiritualmente poco a poco y, por si fuera poco, para que valga la redundancia, nos vamos a ir encontrando con obstáculos en el camino. Mientras vamos viviendo nuestra vida cristiana, mientras vamos creciendo, nos encontramos con pruebas, nos encontramos con tentaciones que aparecen de la nada. Y precisamente en el justo momento en que vamos, poco a poco, caminando con el Señor, creciendo con el Señor. Por eso, lo primero que vamos a entender en esta tarde es que Dios a usted y a mí nos transforma, pero lo hace de una manera lenta. Muchos de nosotros creemos que todas las cosas tienen que ser aceleradas. Hay personas que no piensan, no analizan, viven vidas con muchísima emergencia, con muchísima prontitud, no hay tiempo para respirar, no hay tiempo para nada. Pero en los caminos del Señor, las cosas hay que llevarlas de una manera lenta y despacio, y ahora vamos a ver por qué. El apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 18, Nuestras vidas gradualmente, dice Pablo, se vuelven más luminosas y más hermosas, mientras Dios entra en nuestras vidas y llegamos a ser como Él. El apóstol Pablo es totalmente categórico en decirle a usted y decirme a mí que nuestro crecimiento espiritual es un proceso lento. Ahora, la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es tan lento? ¿Por qué no puedo avanzar yo en el Evangelio más rápido en mi vida cristiana? ¿Por qué algunas cosas no se pueden acelerar? En primer lugar, tenemos que reconocer que usted y yo somos lentos de aprendizaje. El ser humano, pareciera que no, pero por naturaleza es lento para aprender. Y si no, vamos al éxodo a ver a la nación de Israel, como nunca llegó a entender, por lo menos la vieja generación, todas aquellas lecciones que había aprendido con Dios y cómo fácilmente las olvidaba. Por naturaleza, nosotros olvidamos lo que es importante y terriblemente lo que no nos debería importar es lo que casi siempre tenemos a flor de piel. Otro problema que encontramos cuando queremos crecer en el Señor es que hay mucho que hay que desaprender. En el Señor aprendemos, pero a la misma vez tenemos que desaprender. ¿Y qué hay que desaprender? Tenemos que desaprender malas costumbres. Venimos al Señor muy mañosos. Venimos al Señor con muchas costumbres, con muchos hábitos, que no nos han venido ayudando en nada. Tal vez hemos cargado vicios hasta el día de hoy. Hemos cargado malos hábitos. Tal vez palabrería so es o un vocabulario so es desagradable delante del Señor. Tal vez hay muchas cosas que aprendimos en nuestra vida pecaminosa que está lejos de agradar a Dios y que por tanto hay que ir poco a poco también soltando ese tipo de asuntos para poder vivir una vida conforme y agradable al Señor. Otra cosa que también le sucede al creyente es ese temor de lo que nosotros podemos ir descubriendo en el camino. Bueno, muchos de nosotros somos seres humanos predecibles. Nos levantamos a una hora, nos acostamos a otra hora, tenemos fijas las horas de las comidas, los deportes que practicamos, aquello que nos gusta comer, y mantenemos estándares a lo largo del tiempo. El problema es que cuando nos cambian esos estándares, por ejemplo, para algunas personas pasarse de casa, trasladarse a otro lugar es muy complicado porque ya están habituados en el lugar donde antes vivían. Para una persona cambiar de una relación o cambiar de trabajo es una situación que a muchos se les hace un mundo porque ya estaban habituados a las personas, a los horarios, a las actividades que desempeñaban en el antiguo trabajo. Y muchos son temerosos de lo que se puedan encontrar al frente. También otras personas son reticentes al cambio. Hay personas que no les gusta cambiar, están conformes con lo que han tenido hasta el día de hoy y jamás quieren que les quiten absolutamente nada. Donde ponen el jarrón en la mesa, de ahí no se puede mover. Del lado donde se acuestan en la noche para dormir, es el mismo lado que han tenido toda la vida. Como acomodan sus zapatos, es algo que no se les puede tocar. Son personas que no quieren cambiar y porque se encuentran en una zona de confort. Aparte de eso también, desarrollar nuevos hábitos lleva tiempo. Porque como decíamos anteriormente, cambiar y crecer espiritualmente hablando requiere que usted y yo desarrollemos nuevos hábitos en el Señor. Tenemos que desarrollar hábitos de oración. Tenemos que desarrollar hábitos de lectura reflexiva de la palabra del Señor. Tenemos también que desarrollar hábitos de empatía con hermanos en la fe. Sacar tiempo para poder compartir y reunirnos en coinonía con otros hermanos. Hay cosas que tenemos que hacer. Sacar también tiempo para servir al Señor en los diferentes ministerios o dones que nos otorguen beneficio de los demás. Y ese tipo de cosas, desarrollar hábitos, también lleva tiempo. La única manera de poder habituarnos en lo nuevo es practicar. Si usted quiere adquirir un hábito, tiene que practicar. Si usted quiere mejorar su condición física. Si usted quiere mejorar, tal vez se siente como su cuerpo como muy pesado. Tal vez usted tiene algunos malestares. Tal vez porque usted pasa mucho tiempo inmóvil, estático. Y si usted quiere ir mejorando ese tipo de cosas, usted empieza a ejercitarse. El ejercicio poco a poco irá brindando frutos. No es que usted va a correr media hora y ya usted va a sentirse totalmente como nuevo. Porque eso no es verdad. Usted tiene que ir practicando poco a poco el ejercicio hasta que se vaya habituando, lo vaya incrementando, vaya generando algunas rutinas para que poco a poco vaya viendo los beneficios en su salud. Y ese tipo de cosas, hermano y hermana, requiere tiempo. Eso no va a suceder de la noche a la mañana. Como tampoco nosotros crecemos en nuestra vida cristiana de la noche a la mañana. Hay muchas cosas que tenemos que ir poco a poco conociendo en el Señor, aprendiendo del Señor. Por eso es que usted tiene que aprender a ser paciente. Un problema que tenemos en este mundo es que somos muy impacientes. Todo lo queremos ya. Queremos que todo suceda en un chasquido de dedos. Y algo que aprendemos en el Señor es a ser pacientes. Dios es paciente conmigo y yo tengo que ser paciente conmigo mismo. Recuerde que cuando Dios quiere hacer un roble gigante, un roble toma más de 100 años en llegar a formarse con todo su esplendor, con toda su frondosidad. Pero si Dios quiere hacer un hongo, un hongo le va apenas con una noche. Por eso es que Dios se toma con usted y conmigo el tiempo necesario para que vayamos poco a poco entendiendo su voluntad, comprendiendo cómo es que el Señor piensa, qué es lo que al Señor le agrada, poder entender cuál es su propósito en mi vida. Ese tipo de cosas las vamos a ir día a día, aprendiendo cada uno de nosotros en nuestro caminar con Dios. Por eso Dios le decía al profeta Habacuc en el capítulo 2, versículo 3, Las cosas que planeo no ocurrirán inmediatamente. Lentamente, con tranquilidad, pero con certeza, se acerca el tiempo en que la visión se cumplirá. Si parece muy lento, no desesperes. Porque esas cosas tendrán que ocurrir. Ten paciencia, no se retrasan ni un solo día. Como le decía anteriormente, amado hermano y hermana, un problema enorme que tenemos los seres humanos es que siempre andamos muy acelerados. Y la mayoría de las malas decisiones que tal vez nosotros hemos cometido en muchísimas áreas, póngale nombre, es porque hemos sido muy acelerados en tomar la decisión. No hemos pensado, no hemos reflexionado, nos metimos en una relación, no conocimos a la persona con el suficiente tiempo que necesitábamos para conocerla, no medimos los pros y los contras de aquellas decisiones que estábamos tomando. Tal vez cambiamos de trabajo y sin tener la claridad de hacia dónde íbamos con ese nuevo trabajo, cuáles iban a ser las condiciones. Si era verdad lo que a mí se me había dicho, es probable que haya perdido más con lo que dejé y obtuve menos hacia donde me fui. Y mucho de eso sucede porque en primer lugar no tomamos en cuenta a Dios y eso ya solamente por ahí ya entramos perdiendo. Cuando dejamos a Dios de lado, cualquier decisión que tomemos es un desastre. Y aparte de eso, si queremos hacer las cosas de esa manera tan pronta, de esa manera tan acarrerada, como muchas veces actuamos, claro que sí, todo va a salir mal. Por eso, tenemos que tener paciencia. Dios le tiene a usted paciencia, Dios me tiene a mí paciencia, porque el caminar con el Señor va a llevar su proceso. Ahora, estamos totalmente de acuerdo que el crecimiento espiritual es lento. Eso no cabe la menor duda. Sin embargo, eso no quiere decir que cada día que nosotros vamos avanzando con el Señor, tiene que irse notando cambios serios y duraderos en la obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Estamos de acuerdo. Vamos poco a poco caminando con el Señor. Perfecto. Pero tiene que irse viendo, amado hermano y hermana, cómo vamos creciendo, cómo vamos mejorando, cómo vamos adquiriendo conocimiento, cómo vamos mejorando nuestra empatía con los demás hermanos, cómo esos hábitos de oración, de lectura bíblica, de intimidad con el Señor se van acrecentando, van mejorando, cómo se va notando que efectivamente vamos cada día hacia algo mejor, buscando, como decía el apóstol Pablo, esa perfección sin la cual nadie verá a Dios. Estamos de acuerdo. Nunca nadie llegará a ser perfecto hasta que estemos en el cielo. Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros todos los días tenemos que buscar esa perfección. Tiene que haber una intencionalidad de ir buscando cada día más al Señor, de irnos santificando más. Y tiene que verse el crecimiento. Usted no puede seguir siendo la misma persona dicharachera, la misma persona mañosa durante toda su vida cristiana. Tiene que verse los cambios. Jesús decía en Mateo, por sus frutos los conoceréis. Y hay que empezar a ver frutos de cambio, lentos. Sin embargo, hay que notarlos. El mundo tiene que notarlos. Es la única manera de que podamos demostrarle a los demás y ser ejemplo de que vamos avanzando en los caminos del Señor. Dicho de otro modo y a manera de resumen, el crecimiento espiritual es lento, pero tiene que ser observable. Cada día un poco mejor. Los japoneses tienen un adagio, tienen un refrán que ellos mismos se lo han elaborado. Han sido muy exitosos en materia económica industrial y ellos se empezaron a inventar sus propias filosofías. Son esas cuestiones humanas que son muy interesantes, no es bíblica, pero nos pone a pensar. Los japoneses dicen hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Esa es una filosofía que ellos le llaman Kaizen. Kaizen. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Tomémoslo bueno, desechémoslo que no sea tan bueno. ¿Por qué no nos proponemos usted y yo a partir de hoy? Hoy ser mejor que ayer y mañana ser mejor que hoy. Escríbalo. Porque en la vida cristiana exactamente así es como funciona. Y aunque no sea un versículo bíblico, es muy interesante y bendito Dios. Vamos a proponernos como creyentes hoy ser mejor que ayer y mañana vamos a ser mejor que hoy. Si de verdad fuésemos diligentes, disciplinados, como los japoneses, en la vida cristiana, amado hermano y hermana, definitivamente, nuestra situación cristiana cambia radicalmente 180 grados. Ahora, algo muy importante que también tenemos que entender, que tiene que verse, que tiene que notarse cuando estamos caminando con el Señor, es que usted y yo, dentro de los propósitos que Dios ha establecido para nuestras vidas, Dios lo puso usted en el mundo y me puso a mí en el mundo para que aportáramos algo. Es una lástima que muchas personas vienen a este mundo solamente a hacer daño. Hay personas que vienen a este planeta solo a hacer maldades y vinieron a este mundo y se fueron de este mundo y nunca generaron ningún valor agregado. Usted y yo, como hijos de Dios, vinimos a este mundo no a gastar oxígeno, vinimos a este mundo no solo a consumir recursos, nosotros tenemos que añadir vida a la vida, no como otros que lo que hacen es quitar vida. Muchos vienen a este mundo solo a ocupar espacio. Este mundo necesita que usted y yo le demos algo a cambio. Yo quisiera que usted por favor, por un momento, notara esta infografía que le estoy presentando en pantalla y que tiene que ver con el Mar de Galilea y el Mar Muerto. Es interesante porque el Mar de Galilea y el Mar Muerto están interconectados a través del río Jordán. Y si usted ve la infografía de norte a sur, el Mar de Galilea recibe vida de un lago que se encuentra en el norte y a través del río Jordán el lago de Galilea o el Mar de Tiberias le lleva vida al Mar Muerto. El problema es que en el Mar Muerto tal y como lo dice su nombre todo se muere. Es una lástima porque muchos creyentes son como el Mar de Galilea, reciben vida y dan vida, pero hay otros creyentes como el Mar Muerto que reciben vida del Mar de Galilea pero el problema es que no le dan vida a nadie. Toda la vida que llega al Mar Muerto se muere. es un mar salado, es un lago inhóspito para que sobreviva absolutamente ninguna especie. Cualquier parecido con muchos creyentes es mera coincidencia. Muchos recibimos pero no damos absolutamente nada y eso, hermano y hermana, tiene que cambiar. Muchos de nosotros ya bastante entrados en años en el ministerio, bastante años entrados en la vida cristiana, ya deberíamos estar en ese momento mostrando frutos de cambio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que esos frutos se trasladen a otras personas que necesitan escuchar del Señor, que necesitan que les ayudemos, que necesitan que les sirvamos. El problema es que muchos de nosotros hasta el día de hoy solo presentamos excusas. Hay alguien que dice es que yo soy muy viejo para servir a Dios y yo le digo a usted y Abraham ¿cuántos años tenía? Otra persona me dice es que yo me siento muy insegura y cuando estudias la vida de Jacob Jacob era el hombre más inseguro de ese planeta y otra persona me dirá es que yo no puedo servir a Dios porque a mí la vida me ha maltratado y cuántos años de maltrato pasó José para llegar a ser el segundo en el imperio egipcio. Otra persona dice es que yo soy muy torpe yo no sirvo para hacer nada ¿y quién era Moisés? Moisés era un cartamudo. Excusas hay para tirar para arriba. Otro me dice es que yo no puedo servir a Dios porque yo soy muy pobre y cuando se analiza Gedeón allá en jueces capítulo 6 Gedeón era un hombre sumamente pobre cuando alguien me dice es que yo tengo problemas familiares y viera que los problemas familiares no me permiten servir a Dios y David David fue un padre sumamente complicado ocho mujeres conocidas no sé cuántas desconocidas y n cantidad de hijos y aún así David danzaba David servía a Dios otro me puede decir ay hermano es que mira que yo cada nada estoy deprimida y si usted analiza la vida de Jeremías Jeremías era el profeta más depresivo por eso se le ha llamado a través de la historia el profeta Llorón otro me puede decir es que mira que yo soy muy rebelde hay cosas que a mí no me gustan y la verdad es que servir a Dios no sé bueno vaya a leer el libro de Jonás quien más rebelde que el profeta Jonás y aún así le sirvió al Señor otro me puede decir es que mira que soy viuda ya no tengo marido y la verdad es que de servir al Señor sola bueno lea la historia de Noemí Noemí era una mujer viuda y aún así sirvió al Señor otro puede decir es que mira que yo soy como un poco diferente como que yo no soy como todas las personas bueno vaya a ver a Juan el Bautista como decía Juan el Bautista como se expresaba Juan el Bautista la gente se asustaba cuando lo veía lea el Evangelio de Juan otro me dice es que yo soy muy impulsivo y a veces eso me causa problemas bueno el apóstol Pedro es el discípulo que más se parece a usted y a mí por su rasgo de impulsividad parecía un yoyo a veces estaba en la cumbre a veces estaba en el suelo cualquier parecido como se ve conmigo también es mera coincidencia otros dicen dicen que no pueden seguir al Señor por sus preocupaciones entonces y cómo hacía Marta la hermana de María otro me puede decir es que mira que yo soy una persona que dudo mucho las dudas me tienen cohibido bueno y Tomás Tomás no creyó que Jesús había resucitado y véalo llegó a ser un gran apóstol del Señor otros traen excusas de enfermedad es que mira que yo soy tan enfermito que no puedo hacer nada por el Señor porque si no me duele una cosa me duele la otra y cuando vemos la vida del apóstol Pablo un hombre sumamente enfermo más de 25 años de ministerio el apóstol Pablo fue un hombre enfermo y recorrió todo el mundo conocido hasta ese entonces llevando la palabra del Señor será la enfermedad una excusa perdóneme pero discúlpeme no es excusa Dios no va a excusar a nadie que por un tema de enfermedad no le sirva ah es que soy muy tímido es que yo no sé hablar es que todo me da vergüenza bueno vaya analice la historia de Timoteo y ahí se dará cuenta y aquí podríamos pasar toda la tarde y noche si usted quiere dándole n cantidad de ejemplos de la Biblia de muchos hombres y mujeres que se creían imperfectos lo peor del mundo y que por eso no servían a Dios y que dice la palabra del Señor que lo vil del mundo lo despreciable lo que al mundo le da vergüenza eso es lo que Dios ha escogido ¿para qué? para avergonzar al sabio porque no es con sabiduría humana como se llega al Señor es a través del Evangelio que transforma vidas eso es lo que se necesita por eso el Señor ha puesto su tesoro que es el Evangelio en vasos de barro en usted y en mí vasos de barro que están llenos de debilidades tal vez dejemos de ser un poco orgullosos porque yo creo que muchos de los problemas que usted y yo tenemos para no servir a Dios es nuestro orgullo aprendamos a ser más humildes aprendamos a reconocer que tenemos debilidades reconozcamos delante del Señor que nos hemos equivocado todos en este mundo nos hemos equivocado no se equivocó David no se equivocó Pedro no se equivocó Pablo y acaso usted es mejor o peor que alguno de ellos todos nos hemos equivocado bueno aquí el asunto es reconocer lo que ha pasado con nosotros agradecerle a Dios su misericordia vayamos por ahí démosle más bien gracias a Dios por su gracia y misericordia que todavía hasta el día de hoy sigue contando con nosotros porque si no fuera así quién sabe hace cuánto nosotros estuviésemos ya enterrados pero bendito Dios que todavía hoy cuenta con usted y cuenta conmigo entonces dejémonos de excusas y pongámonos a trabajar porque eso es lo que Dios quiere pero reconozcamos que tenemos debilidades que tenemos carencias pero que no sean excusas para servir al Señor sino que más bien sean alicientes porque Dios dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad lo que Dios quiere no es su excusa lo que Dios quiere es su disposición Dios no quiere tanta cantaleta Dios no quiere tanta queja Dios no quiere tanto lloriqueo Dios lo que quiere es su corazón dispuesto porque Dios da el querer como el hacer eso es algo que tenemos que tener totalmente claro recuerde que una debilidad como todas esas que hemos analizado son cualquier limitación que nosotros tengamos nosotros tenemos limitaciones las hemos heredado las hemos adquirido en el tiempo no tenemos el poder para cambiarlas yo tengo mis debilidades cada uno se conoce a sí mismo saben que es bueno en que no es tan bueno y precisamente bueno el Señor nos hizo con debilidades porque hay algo muy interesante Dios nos ha hecho con debilidades precisamente para que nosotros las reconozcamos y para que también aprendamos a depender de Él Dios no quiere hijos e hijas orgullosos hijos e hijas petulantes hijos e hijas que quieran ver a los demás por encima del hombro por eso nos ha hecho con debilidades ¿para qué? para que siempre aprendamos a depender de Él ¿por qué cree usted que Dios le tocó la cadera a Jacob? Jacob tenía tiempo de andar huyendo corría para un lado corría para el otro un día Dios tuvo que tocarle su cadera y a partir de ahí Jacob empezó a cojear y esa cojera hasta el día de su muerte le recordaba a todos los días del mundo su dependencia de Dios por eso Dios de vez en cuando tiene que ponernos a cojear por eso de vez en cuando Dios tiene que tocarnos como hizo con el apóstol Pablo Pablo le pidió tres veces al Señor Señor quíteme esto si yo no estuviera enfermo yo haría muchísimos más cosas en el evangelio podría ir a muchísimos más lugares y Dios le dice tranquilo así débil e imperfecto es como yo te necesito para que nunca se te olvide que en tu debilidad en tu limitación es ahí donde yo me glorifico por eso es que Dios permite las debilidades en usted y en mí para demostrarnos su poder usted y yo somos seres humanos cuando venimos a Cristo olvídese nosotros no somos superman usted amada hermana no es la mujer maravilla seguimos siendo los mismos hombres y mujeres débiles imperfectos claro que sí sin embargo somos pecadores sin culpa que eso es una gran diferencia con los hombres y mujeres allá afuera somos hombres y mujeres en constante cambio buscando la perfección buscando la santidad del Señor ¿qué es santidad? lo hemos dicho en cantidad de veces aborrecer el pecado y cada día pecar menos pero empecemos a reconocer nuestras debilidades admitamos nuestras imperfecciones deje de pretender que usted todo lo tiene bajo control entienda que usted es una persona humana si usted se sigue sobreesforzando como lo está haciendo hasta el día de hoy se va a terminar enfermando como creyentes nosotros vemos muchas necesidades en nuestras iglesias en nuestros ministerios pero tenemos que entender que no podemos cubrir las sodas el día de mañana nos vamos a enfermar si no comemos si no nos ejercitamos si no descansamos si por andarle cuidando todas las familias que están allá afuera descuido la mía nada más imagínese entonces yo creo que hay un versículo tal vez que hace falta por allá que dice que hay Dios rogando y con el mazo dando eso no está en la Biblia de una vez le digo para que no me diga después que yo ando mintiendo pero definitivamente yo creo que si debería ponernos a pensar en esta tarde noche que nosotros le servimos al Señor pero tenemos que reconocer nuestras limitaciones tenemos que ser honestos con nosotros mismos si yo quiero que Dios me utilice yo tengo que reconocer quien soy quien es Dios lo que Dios puede hacer a través de mi y a partir de ahí voy a mirar con una perspectiva diferente lo que Dios quiere que yo haga en su obra por eso el apóstol Pablo decía si había alguien honesto era el apóstol Pablo vea lo que él decía en la segunda carta a los corintios capítulo 12 por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mi yo me alegro de ser débil dice Pablo de ser insultado que me persigan yo no tengo necesidad dice soy contento de tener necesidades dificultades claro que sí cuál es el problema por ser fiel a Cristo pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil el día que reconozcamos que somos seres imperfectos que dejemos de andar jugando de lo que no somos que admitamos nuestras debilidades nuestras majerías nuestras necesidades el día que empecemos a admitir eso las cosas van a cambiar para bien no las tenemos todas consigo por eso yo lo necesito a usted por eso usted me necesita a mí por eso todos formamos el cuerpo de Cristo de eso hemos venido hablando yo le puedo ayudar a usted si usted tiene debilidades usted me puede ayudar a mí si yo tengo debilidades Dios nos puede ayudar a usted a mí a perfeccionar su poder en las debilidades en las limitaciones que cada uno tengamos para que la gloria del Señor siempre prevalezca las debilidades previenen la arrogancia claro Pablo mismo lo decía a mí me están punzando con un aguijón porque cuando yo me quiero levantar como y muerme como un pavo real o cuando yo quiero empezar a alzar la voz a los demás porque yo soy don Pablo entonces el aguijón me punza y me ubica bendito aguijón muchos ministerios porque se han caído en picada por el orgullo por la antipatía por creerse más que los demás hay pastores que se creen dictadores hay pastores que se creen gobernantes que podemos humillar a las personas simplemente porque somos los pastores porque tal vez fuimos a un seminario porque tal vez conocemos un poquito más de la Biblia y a mí la palabra del Señor me dice todo lo contrario el problema es que olvidamos quién es el único que merece toda la honra y toda la gloria empecemos por ahí el Señor quiere hacer grandes cosas con usted y conmigo pero reconozcamos quién es Él y quién soy yo y que el poder del Señor se perfecciona en mí el apóstol Pablo lo decía para evitar que me volviera presumido una espina me fue clavada en el cuerpo y qué es lo que hace la espina cada vez recordarle quién era amado hermano y hermana Dios quiere hacer grandes cosas con usted y conmigo dele tiempo al Señor téngale paciencia al Señor usted ha aprendido muchas cosas en el camino poco a poco tienen que ir cambiando que se vaya observando que usted es una persona diferente aporte algo que sea observable a la obra del Señor que se vean esos cambios pero reconozca que usted es una persona débil y que necesita del poder del Señor para que Él se glorifique en su vida y nuestras vidas cristianas amado hermano y hermana van a ir cada día de mejor a mejor gracias te damos Señor en esta tarde por tu palabra tarde noche gracias porque tú nos hablas gracias Señor porque entendemos que poco a poco vamos caminando contigo vamos quitando cosas que traíamos que no te agradan vamos adquiriendo nuevos hábitos espirituales poco a poco que se van notando Señor esos cambios en nosotros cambios para mejora cambios para bendecir y edificar a los demás entendiendo las limitaciones que cada uno de nosotros tenemos y como también ellas son importantes porque tú te perfeccionas Señor con tu poder en todas esas limitaciones que cada uno tenemos bendito sea tu santo nombre Señor y que podamos cada día seguir caminando contigo conociendo quien eres tú conociendo quien soy yo en el nombre de Cristo Jesús Amén les recuerdo amado hermano y hermana que el próximo martes la próxima semana estamos cambiando totalmente nuestra parrilla de programación en cuanto a la plataforma de Facebook Live a partir de la próxima semana vamos a estar produciendo programas en vivo y en directo en Facebook Live solo los martes y los jueves martes y jueves en un nuevo horario ahora será a las 5 de la tarde y será por espacio de una hora hasta ese momento estábamos lunes, martes, jueves y viernes en cápsulas de 20-30 minutos poco menos pero ahora vamos a concentrarnos en dos días con espacio suficiente para poder desarrollar el tema que vamos a entrarnos que hemos titulado dones espirituales a partir del próximo martes vamos a hablar de los dones espirituales es un tema muy hermoso el Señor nos va a hablar a cada uno nos va a poner a trabajar ya mucho descanso ya mucha vagabundería el Señor lo necesita a usted el Señor me necesita a mí y a la luz de la palabra vamos a ir viendo cuál es la voluntad del Señor y cuáles son esos más de 35 dones y carismas que el Señor nos da para que podamos edificar su iglesia para que podamos bendecir a los demás le espero mañana viernes si Dios lo permite mañana viernes será el último viernes de Facebook Live a las 4 de la tarde mañana vamos a estar hablando acerca de que fuiste formado para servir a Dios ese tema de mañana será el preámbulo para lo que viene el martes próximo les saludo a su hermano en Cristo Marco Peña muy agradecido por el tiempo que usted nos ha otorgado esperamos haberle devuelto con rédito la inversión de tiempo que usted hizo en esta tarde esperamos haberlo edificado en el Señor que Dios le bendiga grandemente un saludo a su